Sí, Magui, nos vinimos hasta la LATU porque se está llevando a cabo la Olimpíada de Robótica, de Videojuegos, Programación, de Saibal, y la verdad que es una fiesta, muchos estudiantes de diferentes partes del país, pero estamos con Mauro para que nos cuente de qué trata esta Olimpíada y cuántos estudiantes, alumnos hay. Buen día. Bueno, buen día. La verdad, un gusto estar acá hoy en nuestro tercer y último día de Olimpíada, de un proceso que empezó ya en el mes de abril-mayo, donde los centros educativos empezaron a trabajar en las distintas categorías, que son ocho, que como vos bien decías, se resumen en programación, robótica y videojuegos, y que tenemos casi unos 7.000 estudiantes participando, unos 1.700 que vinieron acá como finalistas al predio del LATU. ¿Hay un tema específico? La vida y el agua. Cada año tenemos una temática distinta, que eso permite que los estudiantes y los docentes trabajen de manera transversal lo que es la robótica y la programación. ¿Y en diferentes partes del país? Totalmente, este año 19 departamentos, los tres subsistemas. ¿Y ellos tienen que presentar, exponer y compiten? Justamente, si ellos elaboran un proyecto durante el año, justamente enfocado en esta temática, pero la idea es que se enfoquen en un proyecto que les toque a ellos, que lo sientan propio. Y bueno, desarrollan un proyecto con lo que es robótica, pero también parte de esto es exponer y trabajar en equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos acá con dos niñas que miren el atuendo. ¿De dónde son ustedes? De Montevideo. De Montevideo, la escuela 339 de Roma. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que está en España? Estamos haciendo sobre los patizales marinos. Y también sobre el fitoplancton y el plancton. ¿Te gustan los empiezos? Sí. ¿Contentas? Sí. Muchas gracias. Bueno, ahí queríamos ver cómo es el atuendo de todos estos chiquilines, cómo se han preparado para estas Olimpíadas. La verdad que está precioso el LATU y todos compitiendo por sus diferentes proyectos. Nos vamos a sacar por acá, en un rato volvemos desde acá, desde el LATU. Ahora vuelvo con ustedes. Entonces, seguimos en el LATU, en lo que es esta Olimpíada de Robótica, que la verdad que es impresionante la cantidad de chiquilines que hay de todo el país, en diferentes rubros que están trabajando, están compitiendo. Como ven, una movida interesante en cuanto a lo que compiten y también al público en general. Por ejemplo, acá estamos ubicados en una parte que es Robótica con Legos, que se están preparando para una competencia que va a ser por la tarde. Pero vas a consultar bien este sector que es... Bueno, acá estamos con las chiquilinas practicando. Tienen unos minutos para practicar antes de acceder a la pista real. Y estamos probando misiones, viendo cuáles misiones salen, cuántos puntos pueden hacer. Y bueno, ahora están con su robot realizando las misiones para después llevarlo a la práctica y competir. Gracias. Vamos a preguntar, ¿de dónde son ustedes? Sertidos. ¿Y qué año cursan? Sexto año. ¿Y qué es lo que tienen que hacer acá ustedes? Acá tenemos que completar las misiones. Por ejemplo, estamos haciendo ella, que es una liberación de arrecifes, y vamos a hacer como ocho misiones. ¿Cuánto fue el trabajo previo? ¿Muchos meses? Sí, muchísimos meses. Empezamos a principio de año y hoy todavía seguimos. ¿La primera vez que están compitiendo ya han estado? Clasificamos. Primero en la primera competencia hicimos por videollamada y después tuvimos que venir en la siguiente ronda. Es la primera competencia. Entramos a la pre-clasificación. Ahora vamos a ver si clasificamos. ¿Mucho nervio? Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, como veíamos ahí en las imágenes, los chiquilines se están preparando para lo que es esta competencia. Y la verdad que está divino lo que es el Latus con toda la cantidad de gente. Más de 6.700 estudiantes participaron de las Olimpiadas, comenzaron el lunes y terminan hoy. Así que aquel que ande para el Latus puede venir a conocer un poquito de qué trata. Ahora en un rato nada más, después de las 10 de la mañana, cerca de las 11, van a ver algunos referentes como Laura Raffo, Pedro Bordaberri y Robert Silva que van a venir a participar. Ayer estuvieron también el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, con Carolina Cose, conociendo el trabajo que hacen en los chiquilines. Así que queríamos mostrarles también lo que es esta Olimpiada. Ahora vuelvo con ustedes.